Buenas a todos aquí les agradezco el mundo de Notovia espectacular del canal y como estamos aquí en lo que se llama Minecraft, pero nunca aquí en Minecraft si no hay Minecraft con Mood, así como lo oyen. Y la verdad es que estoy en esta serie llamada Anardic, así como lo oyen, y la verdad es que estoy aquí con SG One Flag. Hey, ¿qué te pasa? ¿Y qué va a ser? ¿todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a continuar aquí donde les hablamos en el episodio anterior, como ven, no hemos avanzado mucho. Vamos a poner después lo que sería normal, por favor. Todo, todo, todo te quita normal. Estamos poniendo en Pacifico para hacer la intro y todo lo demás, por favor. Partiendo los vidrios, ¿no te pudiste aguantar? Yo, no, vale, por favor, si yo estoy aquí partiendo los vidrios porque somos millones de ese. Sí. Bueno, no. No. No, por ahora, no por ahora, pero lo seremos, ¿eh? Lo seremos. Tenemos aquí lo que sería un beacon, el castillo, ah, pues se pensaron que estaba hablando de la vida real, ¿no? Puede ser, ¿eh? No sabemos, no. No, mentira, mentira, mentira. Un castillo no creo, no sería tan fácil, pero bueno. Mira, aquí le quería falta una decoración, así, tipo, tipo esto, ¿eh? Por lo menos, ¿no? ¿Puedo decorar eso, eh? Ya había free picando lo que acabo de poner. Bueno, ustedes no me sabrán, pero es que siempre cuando, cuando estamos haciendo ese video, jugando algo así, todo eso, estamos así, jugando normalito, haciendo nuestras casas, haciendo no sé qué cosas, haciendo por allá. Y ese es que cuando hace algo, siempre, 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 la mayoría de las veces termino picando lo que hace. ¿Por qué? Sí. Porque, por alguno tenía razón, no le gusta. No le gusta, no le gusta absolutamente nada de lo que yo pongo. Entonces, él me dice, bueno, sí, que haría bien cuando vengo. No hay nada. No, vale, sí, por favor. Yo siempre lo dejo. Sí, está bien. Mira, este, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Si tú pones, por ejemplo, tú dices, yo voy a poner, y quedaría esto así bien, suponiendo que todo es escalarito de más. Yo lo voy a dejar así, tal y cual como están los bloques que tú pusiste. ¿Sí? No sé si creerte o no. No sé, no sé, no sabría si creerte o no. Por favor, tú confía en mí, compañero, que vamos a, vamos a, a llegar a Leo. Ay. Vamos a, a este, Charger. Vámonos, a tu bugazo. Hay que quitar este pedazo de montaña completo. Pero, me estás diciendo que no me está quedando una construcción buena. Por favor, ese me está quedando una construcción buena. Nunca dije nada. Mira, si quieres a Doctin, tengo bastante porque estoy rebanando esta montaña completa. Rebanando, por favor, ese es el carnicero. ¿No? Sí, se van rebanando. Ay, la verdad, es que, esta montaña sí, es verdad, hay que quitarla. Por favor, se ve a Orfe, un esqueleto, mira, 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 mira como le escribo la fecha, mira como le escribo la, a ver, no le escribo ninguna. Tanto tú, a tu casa. Por aquí, por aquí, y este. Así es como desaparece una montaña completa, en fracciones de segundos. Deberíamos tener, mmm, un árbol, no, no morir, PSG, mira, reto para este video. No morir. No morir. Un árbol, un árbol, un árbol. No morir, ojo, 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 ojo a lo que voy a decir. No morir. Me escuchaste bien. No puede ser. Uf. Mira dónde queda. Qué épico. Aquí arriba con Chif. No, no puede ser un esqueleto. No puede ser. Uy, ahora sí morir. No puede ser que un árbol me mandó tres kilómetros hacia arriba. Estoy jugando las escondidas con un esqueleto. Bueno, es que se te manda tres kilómetros hacia abajo, otra cosa, ¿no? Bueno, puede ser también, ¿no? No, no puede ser, porque si hay un precipicio. No, no dije nada, no dije nada. No, 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 mejor te lo borrame, mejor. Uy, escuché algo como un gas, pero no creo que aquí hay un. No, 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 por eso sí. Sí, mira, es como un Herorite. Ve el mapa, ve el mapa, ve el mapa. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Quién es como? Es como un Herorite. No, estoy yo, no, estoy yo. Venga, velo, velo, velo. Mira, sí, es como... Ah, esos son los tipos estos... ¿Cómo se llaman? Uy, es un Enderman, es un Enderman. Es un Enderman, ah, ok. Me llevo a decir que era el... El personaje este de... Un Enderman, un zombie, ¿cómo se me está pegando? ¿Cómo que se llama el... No me acuerdo muy bien, el que lo tengo en la inventaria, déjeme ver, ¿cómo se llama? Enderman, se llama un Void Walker. Ah, ok, ya, ya. Mira, aquí hay un zombie con un espacer que me la soltara. No, por favor, que me la soltara. Ya sería mucha buena, gente. O... O mucha buena zombie. Limpiando lo que sería el... Mucho buena. Limpiando lo que sería el terreno. Un Enderman, un Enderman. Voy a conseguir una plana en DC, mira, mira cómo me la juego. No voy a jugar a niveles impresionables, tú... Impresionables, por favor, que palabra. Esto es bien, que léxico, que léxico. Es que créeme, aunque no lo quieras, esa palabra va a salir en el leccionario este de la Real Academia. Ya tú lo vas a ver. Vamos a exhalar en la RAE. Bueno, para que todos no saben... Si no saben de lo que estamos hablando, búsquenlo en internet, por favor. Para eso está el Google. La nueva escuela. La página de Inicio. Es el momento cuando todo el mundo está ahí, en plan, aliento de Google, buscando lo que es el... No sé qué, bueno, la gente que no se va, pues. Pero siempre es bueno saber un poco de cada día. La verdad es que va muy bien. No tengo comida, ese. Voy a morir en cualquier lugar. Voy a morir, voy a morir ese, voy a morir. Hay que buscar... Hay que ver más que los animales. Es más, dame... Tienes que darme... Para buscar acá los animales. Lo siento, me voy a prisa a ganar. Ok. Bueno, diríjame para buscar los que serían los animales para traernos al corralón. Debería estar el corralón. Se me rompe. El corralón. El corralón. El corralón. ¿Se puede llamar así el... El corralón? Cartel. ¿Un cartel? ¿Cómo? Un cartel. Ok. Yo he hecho un cartero. Ok. Un aldeano. Ese necesito comida urgentemente. Sí. Necesito que me dieras... Para traer lo que serían los animales. Necesito comer urgentemente, sí. Sí, es que necesitamos, a juro, tener animales ya lo que serían un corral. Porque... Es la única forma. O tener un cultivo otra vez. O simplemente buscar animales. Habría que ver qué sería lo mejor. Por lo menos esta parte donde estoy ahorita, pienso dejarla únicamente para sembrarse. Es lo que serían... Suena raro, pero sembrar lo que sería mineral. Ah, bueno, sí. Necesito comer urgentemente, sí. Por favor. Tengo que haré el cultivo en la parte del frente. Si en la pilasura se pudiese comer. No. O el resto. Porque tiene bastante. Mira, el cultivo lo haré de este lado. Aquí. Justo de este lado. Ya sé lo que voy a hacer, ya sé lo que voy a hacer. ¿Tienes pan? No, me lo acabo de comer. No lo puedo creer. Muy bien. Y a mí se me acabaron los pollos. ¿Se acabaron los pollos? No, no los pollos del hambre, no. Los pollos de comer. Ah, ok. No tienes nada de comida. Es que no quiero comerme lo que está aquí adentro. Yo me comeré la carne podrida. Ah, bueno, aquí tengo una. Si estoy en caso de emergencia, puse la carne podrida. Hay que poner un Steam card. Un cartel, un cartel. Un cartel cargadiga. En caso de emergencia, ponemos carne podrida. Usa la carne podrida. Ah, sí, sencilla. Vamos a terminar lo que sea la construcción, por favor. Vamos a terminar por aquí. Y bueno, es que, por favor, es que sin correr es imposible. Voy a buscar comida, voy a buscar comida. Soy un buen ciudadano, voy a buscar comida por acá. No veo nada. Menos mal que notamos la... Bueno, menos mal no. Qué mal que notamos la versión 1.8. Esa sería una falla de este mod que me di cuenta. ¿Cuál? No sirve tener tantos... Tantos monstruos nuevos y si no, no sueltan nada de comida. Deberíamos haber puesto un mod de comida. Sí, deberíamos haber puesto un mod para, por lo menos. Que nos ayude a... No lo puedo creer. Tres árboles dentro de la casa. Sí. Te ayudo, te ayudo, te ayudo. Te ayudo, te ayudo, te ayudo. Suenan como golpes. Como un... Como una especie de... De puño. Sí. Efecto de sonido marca Free. Necesito que viese. Agne. No, lo puedo creer. Efecto de sonido marca Agne. No, no, no. Cuidado, explota. No sé qué nos ayudamos a hacer. Ese es el menor a tres de mis comentarios. Fue bueno. Comentar el churro. Muy bien, comentar el churro. Por favor. Es que soy un chico fitness. Me gusta comer lechuguita así, carnita. Un poco de todo, un poco de todo. Vamos a ver, vamos a ver. Por aquí debe haber comida. Ese es. Por favor. ¿Qué crees que? No. ¿Qué tenemos en nuestro cofre? La gente ya está viendo el video y va a decir, por favor, madre mía, pero... Qué noobs, qué noobs. O sea, ¿sabes lo que tenemos en el cofre, no? Tenemos para hacer lo que sería el... Los guisos, el estofado, la... ¿Cómo le quieres llamar? Ah, lo de las tapas. Sí, por favor. Mira qué sopita más rica. Por favor, qué sopita más rica. Muy bien, voy regenerando la vida. Y mientras tanto vamos con tu dinero en la casa. Por favor, qué casa, madre mía. Qué ases, ¿sabes de cofre? Se pica yo picando con la mano. Y teniendo una pala. Muy bien. Muy bien. Uy, salió un zombie con rolo de espada. Ven acá, ven acá, que te doy. Voy a poner unos jugadores cristales por aquí. Uno, dos, uno, dos. Tratelo a partirlo. Debería. No, vale, por favor. Yo todo se lo tengo controlado. Uf, voy a hacer esto sin el... Con esto. Uy, 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 que me lanzan flechas, que me lanzan flechas. Uy, que me están pegando las flechas. Me las están pegando, me las están pegando todas. Ese, veo tu muerte, por favor. Dijimos que no vamos a morir. No, 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 no. ¿Por qué morir? No hay comida, pero no moriremos. No, no hay comida, pero todo está bien. Está bien. Vamos a quitar esto de aquí y podemos... ¿De dónde vienen las flechas? Que te tratan de ver, ¿de dónde vienen las flechas? Y no consigo de dónde me las lanzan. ¿Dónde están las lanzan? Yo creo que desde la montaña, ¿no? No. Sí, sí, pero no vi de qué parte de la montaña. Vamos a quitar esto y quitamos esto de por acá. Por favor, ¿qué construcciones estoy haciendo acá? No es por nada, pero me está quedando... Parece una especie de acuario. Una especie de acuario. No lo puedo creer. Mira, tengo bastante... ¿Puedes hacer un cofre aquí un momento? Para meter todo lo que acabo de conseguir ahorita. Bueno, bueno. Ya, ya es el momento de que estoy aquí... Que no me cabe absolutamente nada en el inventario. Vamos a meter esto por aquí rápidamente. ¿No te cabe absolutamente nada en el inventario? No. No. ¿En serio es super? No, en serio. Por favor, ese. ¿Cómo no te va a quedar en el inventario? Sí, y los cofre de algo. Hay que quitar el cofre vacío, por favor, ese. No, no, pero no quería ligar porque esto es pura tierra y adoquín. Bueno, ponlo ahí, por favor, ese. Y el mohacen, hoy lo terminamos. Hoy lo terminamos, ¿sí? Ah, bueno, eso sí. Por favor, hoy lo terminamos. Ah, juro que tenemos que terminar eso hoy. Ah, juro que tenemos que terminar eso hoy. Ya todas las veces, al final del episodio, que no lo hemos terminado. ¿No, qué? Eso es lo más típico que puede suceder. Quitamos este de acá. Este. Perfecto. Quitamos este. No puede ser un pollo, un pollo, un pollo. No me está haciendo nada. No, 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 ¿cómo que no me está haciendo nada? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no se me está quitando todo el video? Oye, ¿será que podemos hacer una granja de ese tipo de chargers? O de pollo, como sea. Bueno, hay que decir. Y reproducirlos. No, porque si te das cuenta, cuando nos matan no sueltan nada. Ah, bueno, sí, no sueltan nada. Pero, ¿y si lo tenemos como mascota? Sí, como son tan sumisos. Una mascota rebelde, así que enjaulada con barrotes de hierro. Por favor. Eso sí estaría bien, pero cuando la casa estaría listo. ¿Y si hacemos? Porque ahorita creen que si los encerramos, vamos a perder uno todo el hierro. Sé que cuando nos van a matar, cada vez que entramos a darle comida. Oye, ¿tú sabes algo que siempre quería hacer en el Minecraft y todo lo demás? Ay, 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 ay. Ajá, pon tu semilla. Ponla. Ah, bueno, ¿qué te estoy diciendo? Pero, ¿podría ser una buena idea tener, cómo decir, un salón así, una especie de granja de mobs enemigos? No, puede ser. Que si el Sasquad, que si el otro y así sucesivamente. Lo que podemos hacer es un generador de experiencia, eso sí habría que hacerlo. Ah, sí, un generador de experiencia. Bueno, primero yo diría que terminar la casa, primero. Primero yo diría que terminar el... ¿Cuál? Se me recordó. Bueno, vamos por aquí. Un, dos, tres. Perfecto. Y... Paritos. Tendríamos que terminar lo que sería el... ¿Este cómo se llama? Se me olvidó. Eh, 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 eh. Ayúdame, se va, ayúdame. La casa, la sala de cofre. Eso es lo primordial. Primero salir de la casa y de la sala de cofre. Eso es un momento en que te le van a dar una especie de lag. Mental. Horrible. Horrible, horrible. Cuando tienes muchas cosas en la cabeza y estás pensando demasiado, adiós cabeza. Solo saturé la memoria ronda de mis dedos. Lo que me he dado cuenta es que no piqué la piedra que está abajo y de verdad que estética, por ejemplo, no se vea muy bien. Ese, por favor, que se vea muy estético, eh. Que en un momento... Mira que tengo un pico en la mano. Uy, qué violencia. Joder, me vuelvo muy violento, eh. Tenemos por aquí esto. Y la verdad es que... Por aquí yo veo que... Esta otra semilla, no me lo creo. Te muestro de acá. Muy bien. Una otra semilla. Uy. Ahí te iba a dar con el pico en toda la cabeza. Por favor, qué violencia, Dios mío. No sé si en tu casa eres así, eh. No, no. Qué violencia. Es por protección nada más. Es por protección anti-free. No, no puedo creer. Oye, 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 que nos matan, que nos matan. ¿Quién, quién? Hay un... Hay un... No, eso que lanzan... Que lanzan... En este capítulo no moriremos, no moriremos. Mira cómo me curo, mira cómo me curo. Le hago todo el engaño. Amigo, amigo. Por favor, en este capítulo no moriremos. Bueno, esperemos que sea el capítulo... El título del capítulo... El título del capítulo va a ser... No moriremos. No moriremos. Lucharemos por... Por... Ahí yo lo dejo, ahí yo lo dejo. No moriremos. ¿Y el nombre del capítulo anterior? No me lo entendí. No sé. No lo haré su vida. Sí. Bueno, ¿qué se murió? No sé que era... Pero para que no sepa... Estamos grabando el capítulo después del... O sea, ahí mismo. Uno, uno, otra, jota. Así somos nosotros. Productividad, ¿no? Claro. Es que cuando un día no se puede grabar... Hay que aprovechar el siguiente para grabar todo lo que falta. Mira, es que... El capítulo lo estamos grabando por si acaso... Por ejemplo, el programa así que el día de mañana no podemos subirlo. O no podemos grabarlo, mejor dicho. Entonces aquí ya lo tenemos. Por favor, se llama Eficiencia. Para que no se pierdan de nada. Es que mira, antes de empezar a grabar enseguiarnos... Vamos a la misa... Y nos encantamos con Eficiencia... Para hacer estos capítulos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Eso fue... Vamos a ignorar el SG. Muy bien. Mira, me voy a buscar... Es que no está entretenido, por favor. Está entretenido por aquí. Entonces me hablaste. Que después dije... Me voy a buscar comida. Me fui a buscar... Ya viste. SG ha puesto a 3 hectáreas de la casa. Si las ovejas dieran comida... Puede ser muy bien. Sí, sí, por eso... Si tuviésemos una versión 1.8... Ya tuviésemos comida. La comida de las ovejas, por siempre. 100%. No sé cómo hacer... Ay, no sé cómo hacer esta parte de la casa. Podría hacerla... Modo de escaleras. Modo así como una especie de... Piramidal. Especie SAT. No, vale. No, no, ok. Puse el sal porque pensé que tenía la... Y me acordé que tenía el inventario. Mira, mira. Le muestro las semillas al pollo. Ok, le muestro las semillas. Le muestro... Esto. Pero por qué no se viene. ¿Quién es lo que hay que mostrar al pollo para que se venga? La semilla. Pero a cuál, a Charlyon. No, no, a ese no, a ese. No quiero que se venga. Pero por qué no. Sería bueno tener una hoja de Charlyon. Sí, pero ahorita créeme que no. Ahorita no. Ahorita no. Ahorita no. Mira, que me traigo. No moriremos. No moriremos. Acuérdate de eso. No moriremos. No, no moriremos. Preparame. Si te das cuenta, no puede ser. No me lo puedo creer, ese. Iba de retroceso. Iba de retroceso. Con un pollo. Y una rabia salió del maaya. No puede ser. No, vamos a morir en este capítulo. Suas. Caigo de 30 metros. No me lo puedo creer. No me lo creo. No me lo creo. Y el pollo se lanzó conmigo. Mira, aquí está. Pollo y pluma. Ah, pero como él puede... No me lo puedo creer. Tranquilo. Yo no morir. Yo salvaré la patria del video. El pollo quedó vivo. Y tú quedó vivo. Ah, bueno, me lo creeré es que ellos vuelan antes de caer. Sí, sí, ellos planean, ellos planean. Planean hacer la maldad. Planean caer. Planean caer o planean no caer. Eso estuvo buena. Ahí te quedo bien. Me quedo bien, me quedo bien. No, no, no. Uf, uf, uf. No moriré, oficial. No moriré. Ya tú, que ya tú para reparar. Si no cambiarle el título otra vez al capítulo. No moriré, señor. No moriré, señor. No moriré, por favor, señor. Yo en este capítulo me decrete no morir. Y así lo cumpliré. ¿Cómo llevarme estos pollos de aquí? Si yo era una especie de pokebola, metelos en el pollo. Oye, ¿sabes que hay un mod que hace eso? ¿Sí? Sí, sí, hay un mod que hace eso. No sé. La verdad es que están muy bien. Bastante, diría yo. Bueno, tú vas a matar a los pollos porque la verdad que necesitaba el pollo. Tienes que ver lo que se ve en la cámara. Sí. Yo cayendo 3,000 veces hacia la parte de abajo del salón de cofres. ¿Por qué? Bueno, no sé. Porque voy, camino y me caigo. Así de sencillo. Ah, ok. Una y otra vez. Una y otra vez sí, sencilla. Ficamos esto. Yo subiendo con bloques. Tratando de morir otra vez. Bueno, mira. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer que no he muerto. No he muerto todavía. Eso fue sin querer porque ni siquiera fue incisionado. Fue caminando hacia atrás, tratando de llevarme un pollo a la casa. Mira, te muestro la semilla y te vienes comiendo. Mira, mira cómo te la muestro. Es decir, necesito extremadamente comer lo más rápido posible. Sí, sí, ahí hay un pollo, ahí hay un pollo. O podemos ir al bioma este de las setas y todo lo demás a buscar lo que sería... Lo que sería este de las setas rojas y los hongos. No, 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 no moriré. No moriré. No moriré. No moriré. No moriré. Vamos aquí. Perfecto. Y aquí. Muy bien. Aquí he salvado mi muerte. Bueno, capaz viene un árbol y me lanza a 3 mil metros para arriba y bueno. Y ahí quedaría todo lo que sería el no moriremos. Aquí hay un zombie, hay un zombie, hay un zombie, hay un zombie y estoy tratando de huir. De hecho, me traigo el pollo, el pollo me viene siguiendo, mira, me viene siguiendo el pollo. Pollito, ven, trata de no morir. Muy bien, muy bien, el pollito subió, subió, me viene siguiendo, me viene siguiendo. Mira, que me llevo un pollo, me llevo un pollo, por lo menos un pollo que me llevan. Por lo menos uno, pero... Y bastantes huevos. Pero hace falta el par. Rogando que salga otro. Mira, pollito, ven, pollito, ven, pollito, ven, ven, pollito, ven. Muy bien, mira que... Ah, se me atravesa una oveja, por lo menos. Y si te traes la oveja también. Ah, no, 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 no. No puede ser, un esqueleto, un esqueleto me está disparando. No, no, no quiero morir, no quiero morir. Pollo, apúrate. Ahora una araña, no puede ser. Y el pollo se quedó por allá. No, mira, mira, el pollo viene duro, pollo viene a alta velocidad. Mira, la velocidad. Un pollo veloz. Sí, sí, sí. Un pollo veloz. Tú muriendo, tú muriendo, salame, salame, salame. Tú hay que ir al pollo a mí, a mí te camino. No, no, hay 30 mil monstruos. Ahí 30 mil monstruos. No, no, no. Pero por qué no hay que... 3, 2, 1... Ese ha muerto. No, 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 no. No, 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 estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. ¿A mí, ya estás aquí? Yo pensé que estaba más lejos. No, no, estaba cerca. Lo que pasa es que... Oye, pues es que mira, un microzombi. Ya debo estar muerto, ya debo estar muerto, debo estar más que muerto. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, corre, 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 corre. No, 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 no. Pensé que muriría, eh. Me traje, en vez de un pollo, me traje... Una bandada de zombies. Está claro, aquí vamos con todo, vamos con todo, vamos con todo, a ese le damos también. Muy bien, vamos, vamos, que si quieren recibir espadazos, si quieren recibir espadazos. Vamos, mira como... Mira, por favor, qué técnica de dirrible que le estoy haciendo al... Al aquelito. Bueno, ya ahí me están chupando. Tú, toma, para ti. No, 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 que me disparan, que me disparan Uy, no, 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 me quedo un corazón Me quedo un corazón Me quedo un corazón Claro, claro, medio corazón Por favor, si te acabas de salvar Oye, tenía el pollo en las manos Y se perdió por el Bueno, todavía me quedan dos huevos Mira, mira, voy a jugar, voy a lanzar dos pollos aquí adentro Mira, dos pollos, mira, me la voy a jugar Nunca se ha visto esto, una persona que lance dos pollos En una casa Ahí está, mira, lanzé los dos huevos y no me dio nada No es por quitarte la felicidad, pero es un solón de cofre Bueno, la casa Ese es, voy a morir si no, cocino como algo rápidamente Yo comiendo carne de podría Es que no quiero comer carne de podría Porque eso, si sabes, te da la cosa hasta de hambre Sí, 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 te melena, te melena Pero por lo menos te recupero un corazón Uno, te alcanza para recuperarte unos tres, cuatro corazones Bueno, ya quemada Mira, mira, ahí deja el pollo, ahí deja el pollo Mira, 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 mira la cantidad de esqueletos No, 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 ya debo estar muerto Ahora sí debo estar muerto ya Debo estar más que muerto Debo estar más que muerto No, 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 por favor, agaña, desgraciado No Corre, 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 corre Mira, que voy huyendo, voy huyendo No, voy huyendo, voy huyendo, voy huyendo, voy huyendo Voy huyendo, salame, fíjate, y atrás tuyo ¿Dónde vengo? Y atrás tuyo, salame, salame, salame No, pero ese jefe, ha traído como 500 personas aquí No puede ser, ese jefe Es que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Iba caminando y de repente llegaron todos Mira, está el coso este que lanza flechas moradas No tengo nada de vida No, lo maté, lo maté, lo maté, por favor, tranquilo No puede ser, me traje dos pollos por lo menos crudos Aquí los voy a cocinar de una vez, dos pollos crudos ¿Y qué pasa con el carbón de aquí y los hornos que desaparecen? ¿El carbón? A lo siento Salen acá, no No No, no puede ser, no, sí, clope, sí, clope No, 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 no No, no Dije que no moriré, dije que no moriré, dije que no moriré No moriré, no moriré, por favor, lo cumpliré, lo cumpliré No puede ser, otra vez, mató un cíclope Yo escoltando al pollo para que no muriera Y vino un cíclope A todos los, de lo más nada Todo por llevar un malvado pollo Ah, quita el cíclope, quita el cíclope No, 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 un chariño, un chariño, un chariño Vamos por aquí Y tú, dale, no te vas a Y tú fuiste matada por un globin Goblin, goblin Me mató el globin No, no, no Se murió, se murió así solo Algo le disparó, no sé Se murió solo Y el pollo, no puede Ah, ok, ok Pensé que te deja que... Ah, no, mira, quita el pollo, quita el pollo, quita el pollo Que estás hablando de los que estaban aquí en... En la coseta Y el pollo está dejando huevos, está dejando huevos Eso es bueno, eso es bueno, porque ahorita llegamos Y si de buena suerte aparece un pollito Entonces... Y ahí teníamos la pareja Le damos semillas Y vamos aumentando la familia de pollos Y vamos consiguiendo más comida Vamos a hacer un negra familia Un negra familia En la familia pollística Mmm, está bien, está bien Pero nosotros ya... Al ver Ven acá pollito Que te vuelvo a mostrar la semilla Ven acá, ven acá Mira, por ira Cada vez como se va haciendo Cada vez más era inventarla Oye, habrán puertas especiales Aquí en el... En el... Con los mods No, te hay que probar A ver Puertas Ahora te la de metal A ver si la podemos ver en inglés Mmm... Hay una Pero creo que están buggeadas No lo puedo creer Bueno, si te das cuenta Ya hay un pollo encerrado No hay gato encerrado Sino pollo encerrado Mmm, muy bien, muy bien No lo veo Bueno, traeré otro Traeré otro Voy a por otro pollo Un po... Un po... Mira, aquí tiene uno Que lo maten Digo, digo, puede usar un charga Muy bien Quitamos el de brekin Póplamente Ya vamos terminando Lo que sería el... El copito del video Ya no falta mucho Sí, ya llevo 31 minutos de grabación ¿31 minutos? Sí, 31 minutos ¿Cómo se va el tiempo? Mira, parece que pasen 10 Para... Sí, 12 10 doy no Y aquí no son las 12 No Voy, voy, voy a por el pollo Voy a por el pollo Por acá, momento Por aquí rápidamente El capítulo termina Cuando lleve el otro pollo No puede ser No puede ser Voy a vivir a tres días Que grabando No puede ser Lo bien, lo bien Ah, ya se ve Lo bien Sí, sí Mira, necesito traerme otro pollo Y sé que lo voy a conseguir en esta zona Porque... Ay, 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 creo que hay dos Ay, 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 hay dos Mira, aquí fue la grieta de caí 30 mil metros de la ciudad Cuidado, 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 cuidado Mira, que voy a poner la cosa más difícil Mira, me llevo una vaca Llevo una vaca Vamos, vaquita Vamos, vaquita Vamos, vaquita Que llegamos Uy, tres mil globin Ya no llegué Ya no llegué Vamos, vaquita Que nos desviamos Vaquita, nos desviamos Uy, que me lanzan petitas moradas Vamos, vaquita Vamos, vaquita Uy, uy, uy Que me cae, que me cae Y la vaca me sigue Me viene siguiendo, eh Mira, el globin también me viene siguiendo Oye, ¿será que el perigo también atrae los globin? Creo que, creo que tuviste un pequeño fail en el momento de meter el pollo No puede ser los pollos, los pollos 500 mil globin y pollos, perro Ahí estaré muerto en un momentico Estoy cansado de morir Me cansé de morir Ostinadísimo de morir cada 10 segundos Si puedes ir a recuperar mis cosas O ayudarme a recuperar No, no, no Que dejaste aquí para que se escapara el No, no, no No se escapa Ah, sí Dejó unos bloques ahí Sí, sí Está afuera Está gozándolo Está gozándolo Vámonos por aquí No puede ser Ah, ok ¿Qué? Bueno, si vamos aquí dejando lo que sería todo esto por aquí No me lo puedo creer ¿Mueriste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a querer Ok Bueno ¿Te acuerdas el capítulo? Creo que fue el tercero El tercero o el segundo No me acuerdo muy bien Sí Que dijimos que no No vamos a morir No vamos a morir en ninguna parte de De todo esto y tal Y al final terminamos moriendo Bueno, en todo siempre decimos que no vamos a morir y terminamos moriendo No lo puedo creer No lo puedo creer Es fracasado Bueno No lo puedo creer Este es tan normal Este es tan normal No, no es que La dificultad es tan grande Que de verdad que sí No lo puedo creer Esa descansa Yo me quedo aquí Yo me quedo aquí Y aquí no digo nada Bueno, ¿Tienes algo que comentar? Bueno, si conocen alguna forma de no morir tantas veces Que por favor lo dejen en la descripción Que por favor lo dejen en los comentarios Yo no creo que lo tengo que dejar yo, no ellos Sí, sí, es lo que te iba a decir Que por favor lo dejen en los comentarios Que de verdad que sí nos haría falta De alguna forma de no morir tantas veces Sí, bueno, ya son bastantes veces que Bueno, bueno Así que nos vemos en el próximo video Smooth, corto y cierro Hasta luego